¿Qué es la nanotecnología? La nanotecnología es una ciencia que estudia los objetos a nanoescala. Ahora mismo este tema está muy avanzado. Hay incluso una camiseta que no se mancha cuando le cae algo encima, lo repele. Dentro de un tiempo todo esto será normal que la gente lo lleve por la calle y nadie se manche ni ocurran otras muchas cosas que sin el uso de la nanotecnología ocurren. Ahora mismo hay muchas empresas que lo utilizan en las cremas para hacer que las partículas estén más unidas y aguanten más en la cara. Las personas darán las gracias a la nanotecnología porque nos ayuda en la vida cotidiana. Las baterías tardarán menos en cargarse y durarán más tiempo y serán más baratas, además de ocupar menos espacio. Esto significa que serán más eficientes, por lo cual la gente tendrá acceso a estas baterías. Otra de las aplicaciones será la protección de las presas mediante unos nanosensores que detectan las bacterias en el agua. Esto ayudará en un futuro para saber cómo van todas las presas de España en unos minutos. Hay una ciudad en la que se utiliza la nanotecnología orgánica. Han creado unas pastillas orgánicas que bajan el consumo del combustible en los coches un 25%. También mejora el motor y la vida del mismo. Estas pastillas incrementan la potencia en un 30%, además de su rendimiento. Todo esto mejora la posibilidad de que la gente tenga coches más potentes. Es un nanorecubrimiento que mejorará los motores, no solo los de los coches, sino también los motores de las máquinas de las industrias. Todo esto no ocurrirá de una semana para otra. Tardará su tiempo, pero el mundo avanzará y habrá cosas que aún no existen. Pero todo esto no se sabrá hasta dentro de un tiempo. Habrá cosas que viviremos y otras que no, pero gracias a esto otras personas lo podrán desarrollar y mejorar en el futuro, para que toda la humanidad futura le dé uso. Yo pienso que habrá hologramas por las calles, llevaremos gafas con conexión a internet, e incluso a lo mejor lo llevaremos incorporados en nuestro cuerpo. Me gustaría que esto ocurriera cuanto antes, porque mejorará la vida de todos los seres humanos. ...y los avances que va a tener a lo largo del tiempo. Pero yo, en cambio, os voy a hablar sobre un desarrollo que está siendo muy conocido a nivel mundial. El tema es los alimentos transgénicos. Hemos considerado que es uno de los más importantes, por eso lo hemos puesto como ejemplo. Los alimentos transgénicos son, básicamente, mutaciones de la composición de este alimento. Es decir, cambian las moléculas o componentes de este comisible y lo que intentan es crear una mejora, o es lo que ellos creen de este alimento. Las ventajas que tiene mutar alimentos es que producen una mayor duración de los alimentos, con un mejor aspecto debido a sus colores más intensos y no tan apagados como debería de tener un alimento que se ha cultivado en un huerto particular sin pesticidas ni productos químicos. Y, por otro lado, las desventajas que tiene mutar alimentos es que hay un incremento de sustancias tóxicas en el ambiente, una pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo, posibles intoxicaciones debido a alergias o intolerencias a los fragmentos procesados, daños perjudiciales a las plantas y animales tratados ya que juegan y practican con ellos para ver los efectos secundarios. Veamos un ejemplo, inicialmente irreal, que puede llegar a darse el caso si se ha avanzado tan rápido y se sigue creciendo a nivel mundial. Es una crítica irónica que hacen las masas que se manifiestan contra este invento algo absurdo y perjudicial, aunque hay gente que le beneficia, como el Fabricio Cosa de la Pilde del Melocotón, que inventaron hace tiempo la Nectarina, una fruta creada por el ser humano que contiene melocotón en su interior, pero su piel es de un tacto de la ciruela o algo por el estilo. Para finalizar, como curiosidad, vamos a comentar una imagen hecha por molosaber.org que dice que la baleza está compuesta por una hierba incomestible, llamada teosinte. Solo imagínate la de veces que ha tenido que pasar por un laboratorio para ser modificado y mutado para que pueda llegarse comestible. ¿Seguro que se está queriendo comerlo? Gracias. 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 Gracias.